¡Uh, uh, 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 uh! Padre Charly, que estás en el Faena Hola, Genio Qué lindo verte, boludo Ya ves que ya no quiero nada No quiero nada más de vos Ya ves amas otra vez Por eso es que hoy llovió 20 años de la viola, Charlie Estamos hace 20 años Vos fuiste el primero Fui a tu estudio Fitzroy Y el primer programa de la viola Dos whisky Uno es para mí ¡Ya caíes! ¡Qué rápido! Una película gastada Una película en color Ya pensás más de celda Te lo digo yo Me gustaría que me cuentes Los que te seguimos Te seguimos el rastro Tratamos de saber en qué andás Nos sorprendió cuando salió Random Porque sabemos que siempre estás creando Pero no sabíamos que tenías un disco De canciones tan bellas Que de golpe salió a la luz ¿De dónde salieron las canciones? ¿De dónde vinieron? Mirá En este mismo recinto Acá en el Faena Acá en el Faena Estaba en Uno de los mejores cuantos Y de repente Me trapecé y me caí Y se me rompió la cadera Así que estuve más o menos Un año y tres meses Así Con la cadera rota Pero operada Sí Quería recuperar mi cadera Y yo puse Voluntad Voluntad Dijiste Se recupera sola Se recupera En realidad fue así O sea No creo mucho en los médicos Y eso Uno me dice uno Se recupera en un mes Se recupera en dos, tres Y tuviste tiempo para componer Y hice, sí Empecé a hacer como historieta Yo soy fanático de Stanley Kubrick Un gran cineasta Sí ¿No? Me empezaron a venir Cuentos, películas 2001, dice el espacio Lorita Y estaba en la cama Así que, o sea No podía levantar No podías boludear Tenías que estar ahí solo Solo Bueno Bueno, no, no El boludeo se lo dejo al público Muy bien Perdón Perdón Pedimos perdón Corriendo en máscara Por eso diseñé Por eso te busqué La máquina de ser feliz Plateada y lunar Directamente digital No tiene que hacer bien No tiene que hacer mal 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 Artificial Prende y se apaga sola Sale después de hora Hay tanta gente sola Hoy tanta gente llora Es un disco muy luminoso Es un disco de canciones Hechas y derechas Como hace tiempo no hacías Tus discos últimos Habían sido Tenían más efectos Más idas y venidas Acá son canciones Con buenas letras Con estribillos Estrofas Buenos solos Es como que es ordenadito ¿Eso es lo que te salió? Sí Me salió de acá De corazón Sí Es luminoso el disco ¿Es luminoso? Sí Es optimista Es un disco De canciones Luminoso Luminoso No La máquina de ser feliz ¿Sos vos o no? No, no ¿No? Según lo que Digamos Puedo percibir De la gente La máquina de ser feliz Es Dios Por supuesto que Dios No existe Siempre dijiste Que no existía Por eso Desde que te conozco Me decís que Dios no existe Es que me parece Que es un cuento Como Caperucita en roja O A una persona linda Es una fábula Son fábulas Y últimamente Me di cuenta De que Hay muchas divisiones En esta fábula Unos son cristianos Otros judíos Musulmanes Musulmanes Dueños de canales De televisión Pero Digamos que Este mito De que Dios es bueno Y que ayuda A la gente Hay una canción En el disco Que se llama Los amigos De Dios Los amigos De Dios Imagínate La viste ¿No ves? A esos No sé quiénes son Los amigos De Dios Los que salen Después de las doce Y Y vuelven ¿Cuándo? ¿Vuelven? Sí Y si sos boludo Vuelven Si no Si no No vuelven El programa de los brasileros Perdón El programa de los brasileros Que prometen Curar a la gente Con plata La gente da plata Y ellos Claro Pagás para que te curen Para La fe tiene precio La iglesia de Dios La iglesia de Dios Claro Los amigos De Dios En la noche En la televisión Cuando uno quiere Vemos de inversión Con maquillaje Y sin disfraz Aparecen los amigos De Dios Sani La información Que seguís recibiendo Desde que escuchamos Tu música Al principio de los 70 Sos un tipo Con mucha información Entendés al ser humano Entendés el sentir Entendés lo que pasa Y este último disco Random Seguís tirando información ¿Estás pendiente O es algo Que ya tenés incorporado? ¿Estás pendiente De lo que le pasa A los que te rodean? Tenés mucha sensibilidad No hace falta Que lo diga yo En tus canciones Pero en Random Volvió a surgir eso ¿Cómo no se entiende? Lo podés escuchar Un chico de 17 años El disco Y entiende Le estás hablando a él Uno de 40 Le hablas a él Generalmente Un chico de 17 años Me entiende Más que uno de 40 Y uno de 60 Ni hablar No, pero Realmente Pasa así Le gusta A los chicos Y Y a la gente Grande también Pero entendés Esa conexión Que tenés con el adolescente Que seguís tirando Información En las letras Que al adolescente Le siguen llegando Hay chicos Que te conocen Por Random Y recién Y recién después Random Van a Clicks Modernos A Piano Bar Yendo a la Cabal Living Hay una generación Que se está conociendo Por este disco Es verdad Es verdad Y por eso también Random Tiene un gran truco ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Que lo ponés Y no elegís vos Las canciones Están en el disco O sea Es como si fuera A ver ¿Vos elegiste La manera en que Se escucha el disco? ¿O el disco Se eligió a sí mismo? A sí mismo Claro Random quiere decir Sí Aleatorio Aleatorio Entonces vos querés Escuchar la canción Y sale otra Eso está ¿Cómo te gusta Molestar siempre, no? Tirando ideas No podés hacer Lo que hacen todos Tenés que presentar Las cosas De manera distinta Eso le decían a Dylan ¿Eh? De Bionobel Ya ves Ágame eso otra vez Por eso es que hoy llovió Ya ves Modelos de papel No las critiques vos Ya ves Que no te puedo dejar Las cosas que quisiste tener Ya ves Ya ves Amame eso otra vez Por eso es que hoy llovió El video que se está presentando Mostró referencias de Lolita De todas estas películas que él dice Que lo inspiraron un poco Singing in the rain Creo que lluvia Tiene que ver con eso Un poco está Un poco inspirado En ese clima Entonces De ahí vino El vestuario La época Todo Y el blanco y nero Que le terminó de dar Y la última escena Es tipo Casablanca ¿No? Que están los dos Yo lo vi Y me asocieron mucho Así que La pasaste bien La pasaste bien Filmándolo Sí Nos cagamos de frío Igual había Dobles de riesgo Para mojarnos Pero no Estuvimos ahí Con una lluvia Que armaron Impresionante La pasaste increíble Obvio Charly Es uno de los videos No sé Si coincidís Ya lo aprobaste vos Tal vez más lindos De toda tu carrera Este de lluvia ¿No? ¿Coincidís? No tengo muchos videos Además no tenés muchos Tengo Estoy verde No me Funky 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 Me robaron Hola Bruno Mars Bruno Mars Mars te va a ir ¿Te afanó? Funky Pero muchos dicen que no Muchos dicen que no No sé Porque son sordos Cuando venga Bruno Mars No Aliados ¿Propones ir a buscarlo a Bruno Mars? ¿A Bruno Mars? Cuando venga a la Argentina Ahora viene a cantar ¿Cantar? ¿Viene acá a cantar a la Argentina? ¿A quién no puede cantar? Sí Llenó un estadio en pocas horas Mirá La ropa es mía Las chicas Las chicas campanillas son mías La parte de abajo es mía No, de Lupano De Lupano Pero Lupano El zorrito hizo algo Pero no sé qué Bailó en el video Bailó Bailó Sí Es un robo Es un robo O sea, Bruno Mars Le robó a Charlie García Sería el título Sí Pero no es algo Como que vos digas Ay, me siento orgulloso ¿Vos querés que te pague? Me podría pagar No quiero parar No quiero parar Claro que no quieras No voy a bajar Dejarlo a tu luna Gozar Está parecido al amor Gozar Está mi peña No lo Vas a salir a tocar Tocaste en ese show sorpresa Que se agotó en 20 minutos En caras y canetas Y uno se pregunta El disco nuevo, random El video nuevo, lluvia ¿Saldrá Charlie a tocar en teatros Por la Argentina Por Buenos Aires? ¿Es algo que tenés en mente? ¿O todavía no lo evaluaste? Sí Voy a salir a tocar Por supuesto Bueno ¿Viste lo que pasó? Sí En el Indio Solari En Olavarría Sí Que es un desastre Y Pensé ¿Por qué pasaron esas cosas? Y pensé ¿Por qué Los supuestos artistas O rockeros Hacen todo por la plata? Se suponía que el rock no era así O sea ¿Y hoy es así, te parece? ¿Se hace todo por la plata? ¡Hala mierda! Sí Se hace Vino yo Bueno Ese día por lo menos Pero dije ¿Por qué tengo que tocar por la plata? ¿Por qué no puedo tocar por la música? O sea Mi motivo de vida es la música Ella está cubrí Si la descubre Sería una estrella de primer nivel Pero su madre Nunca su padre Seguro todo no hay ganas de ver Te conozco hace muchos años He compartido muchas cosas Te he entrevistado muchas veces Y hay una pregunta que odias que te hagan No, pero la odias Siempre punteas cuando te la hacen Pero yo estoy obligado porque Están viendo miles y miles de personas que te aman Y es ¿Cómo estás? Viste que te preguntan ¿Cómo estás? Y no te gusta que te pregunten Pero quiero saber cómo estás Vos Con energía Ahí está el presidente Mi compañera grabadora Estoy súper ¿Estás súper? No Estoy bien Estoy muy bien Gracias a Dios Estoy bien de salud La cadera es lo único molesto La cadera Sí Estoy bien No, estoy bien ¿Qué se fue? ¿Sos un tipo ¿Sos un ser humano feliz? Más que mucho Soy un humor Después de eso, Charlie Más que mucho Charlie, te quiero Te quiero Y estás para siempre En los corazones de todos nosotros Chao, hermano Chao, loco Te quiero Gracias Me escapé Una vez Me metí En un cine sucio Y vi Como él Bailaba En la lluvia Era Una película Gastada Una película En color Ya ves Amantes En la lluvia Te lo digo Yo Te creo Llega el festival Bue El 15 y 16 de diciembre En Tecnópolis Nueva edición Del Bue Con gorilas Arcade Fire Major Lazer Y muchas bandas más Si tenés tarjetas De Banco Patagonia Podés conseguir Las entradas En tres cuotas Sin interés Y 15% De descuento Entra A bancopatagonia.com.ar Y anda A ver el Bue